Bueno banda, ¿cómo andamos? Lo prometido es deuda, luego del primer video de celulares económicos para jugar al COD Mobile, la comunidad pidió que traiga este video, y es que a día de hoy los videojuegos móviles están inundando nuestra vida, porque vaya que sí están bastante buenardos, y al igual que las PC Gamers en los últimos dos años han introducido celulares dedicados al ámbito de los videojuegos, ya sea casuales o competitivos para correr el Free Fire a máximos gráficos y tener el mejor rendimiento en cuanto a estabilidad y a FPS se refiere. No mentira, ya sabemos que el Free lo corre hasta una calculadora, hablo de juegos deliciosos como el COD Mobile, el PUBG, Apex, Genshin Impact y otros más que están próximos a salir y que van a estar bien buenardos. No nos enredemos más, ahora les mostraré una lista de todos los celulares gamer que existen actualmente, repasaremos su precio, sus mejores cualidades y el por qué deberías o no deberías comprarte un celular gamer para tus actividades cotidianas y lo más importante, jugar, ya sea casual o competitivo. Pero ya, 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 comencemos rápido para que el Rey Zahir no se deje influenciar por la comunidad tóxica, ¿verdad que sí, papá? Así me gusta que seas maric**o, güey, así me gusta que seas maric**o. Cállate, güey, me la p***o, güey. Y sé que me escuchas, güey, neta. Me la p***o, güey, ven a mi directo acá, papi. Te culié, p***o. Pinche reine de tu casa, p***o. A tu madre. Número 1. El Asus ROG Phone 5. Fue la última entrega de Asus ya que antes ya existía el 1, el 2 y el 3 y quizá este sea de los más conocidos en el ámbito de móviles gamers. Hay muchas variantes como el 5S, el 5S Ultimate, el 5S Pro, pero nos vamos a centrar en su versión base ya que sus extras terminan siendo más almacenamiento y más RAM. Este móvil, como es de esperarse, tiene excelentes materiales, gatillos sensitivos y ventilación interna para mejorar su rendimiento y sus temperaturas. Su precio global y de lanzamiento ronda los 950 dólares, pero esto varía dependiendo del país en el que nos encontremos. Y algunos me dirán, oye, Jonah, pero ¿por qué tan caro? Y es que la verdad estas máquinas pueden llegar a ser más potente que una computadora de buena gama, ya que en este caso cuenta con el mejor procesador que existe actualmente para móviles. El Snapdragon 888, con 8 GB de RAM en su versión base, llega hasta las 16 GB de RAM en su versión Pro, con una batería de 6000 mAh con carga rápida y una pantalla de 6.78 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz o 144 cuadros por segundo. Lo cual termina siendo muy grande y cómoda para jugar bien a gusto, como es de costumbre. El cochito y los demás juegos los podrás correr tranquilamente en gráficos ultra con 60 FPS estables y hasta más. También venden accesorios por separado, los cuales son un mando que se adapta al cuerpo de este y un ventilador que se coloca en la parte posterior del móvil, con el cual podrás mantener aún más fresco el teléfono durante sesiones largas de juego. Número 2, Black Shark de Xiaomi. El mercado gamer no se podía quedar sin la calidad precio que nos entrega Xiaomi. Y es que me atrevería a decir que ese celular gamer es uno de los celulares gamer más económicos que podemos encontrar en el mercado. Lo que más resalta de este dispositivo es que también tiene gatillos al igual que los demás celulares gamers. La diferencia es que estos gatillos no son ultrasonicos, no son táctiles. Estos gatillos son mecánicos y adaptativos, con una pantalla de 6,67 pulgadas con 144 Hz de fluidez. En su interior no encontramos ventiladores físicos como los demás, pero este integra una refrigeración semilíquida internamente que mantiene fresco el teléfono y también venden accesorios por separado como un ventilador y un mando para mejorar la experiencia de juego. En su versión base encontramos el procesador Snapdragon 870, que si bien no es el más alto de Qualcomm, también se adapta para los trabajos y juegos más exigentes entrando en la gama alta de procesadores para móviles gamers. Y en su versión Pro sí encontramos el 888, que es el más potente. Su batería es un poquito más recortada, es de 4,500 mAh, que si bien no es muchísima, es confiable para sesiones largas de juego. 8 GB de RAM en su versión base y 16 GB de RAM en su versión Pro. Sus precios son un poquito más accesibles al ser de Xiaomi y al recortar en algunos apartados, ya que su versión base se la encuentra globalmente en 590 dólares y su versión Pro en 690 dólares. Número 3, el Razer Phone 2. Este móvil de la marca conocida por los gamers en todo el mundo, la cual es Razer, construyó un teléfono que no tuvo tanta relevancia en el mundo gamer. Su lanzamiento fue a finales del 2018 y desde ese entonces no actualizaron a ningún móvil gamer. Antes ya existía el Razer Phone normal, pero hablaremos del Razer Phone 2. Si bien su diseño es más discreto y del agrado de solo algunos, me atrevería a decir que no fue una gran apuesta. A día de hoy es muy difícil conseguirlo y sus componentes ya se quedan un poco cortos para la época y para lo que nos ofrecen otras marcas hoy en día por un mejor precio. Tiene bordes superiores e inferiores muy grandes. Una pantalla de solo 120 Hz. No estoy diciendo que sea poco, pero 120 Hz lo conseguimos en móviles gama media. También tiene una pantalla de 5.7 pulgadas que es un poquito más pequeña y tan solo 64 GB de almacenamiento no extendible. Lo más llamativo de este móvil es su logo en la parte posterior que se ilumina con RGB. Su precio ronda los 800 dólares y a día de hoy no lo recomiendo ya que no vale la pena por lo que ofrece. Solamente tiene el Snapdragon 845 que si bien no es malo, a día de hoy se consiguen cosas mejores como lo mencionamos. Y lo desactualizado que está, pero quería ponerlo en esta lista ya que también fue un referente para lo que tenemos hoy en el mercado y lo que tendremos en el futuro. Número 4. Lenovo Legion Duel 2. Es un móvil gamer para nada discreto, pero sí demasiado potente e innovador, dependiendo de cómo lo veas, ya que tiene unos apartados bastante interesantes. Para empezar, es el primer celular que integra un sistema de ventilador dobles y 8 botones táctiles ultrasonicos que funcionan de manera similar a los gatillos de una consola. Tiene una de las pantallas más grandes con 6,92 pulgadas y 144 Hz de taza de refresco, protección Gorilla Glass como todos los demás y una pantalla Super AMOLED. Uno de sus puntos más fuertes es que cuenta con una cámara frontal en el medio del dispositivo, la cual es mecánica y sistematizada, de 44 megapíxeles que aparte de tomar las típicas selfies, está pensada para grabar gameplays con cámara o hacer streaming con la cámara frontal. También cuenta con mucho RGB en su parte trasera, pero yendo a lo que realmente nos interesa, este móvil cuenta con el poderosísimo Snapdragon 888, el cual ya conocemos que es el más potente actualmente para móviles. Su versión base cuenta con 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con un valor global de 962 dólares. Su versión intermedia con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por un precio de 1,200 dólares y su versión más pro con 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por un precio de 1,400 dólares. Si están bien caritos, ¿verdad? Por otra parte, su sonido estéreo cuenta con altavoces duales de alta resolución para mejorar la experiencia de audio, una batería de 5,500 mAh que puede cargar de 0 al 100% en menos de 31 minutos, el cual para mí la verdad es el atractivo más llamativo con la que cuenta este celular. Número 5, Red Magic 6, quizás este sea el móvil que más auge ha tenido actualmente por su relación calidad-precio y por todo lo que ofrece. Este cuenta con tres apartados, el Red Magic 6, Red Magic 6 Pro y Red Magic 6 S Pro. La diferencia entre estos solo resalta de RAM y almacenamiento, así que repasaremos el modelo base y luego mencionaremos los precios de los demás. A diferencia de los demás celulares gamer, este Red Magic tiene la pantalla más fluida del mundo en un celular, la cual es de 165 Hz y la mejor tasa de muestreo táctil con 500 Hz con 6,8 pulgadas. Y te preguntarás, oye Jona, ¿es potente? Pues también cuenta con el Snapdragon 888 y 12 GB de RAM, el cual es capaz de mover todo en ultra a los máximos FPS. Cuenta con 128 GB de almacenamiento, también tiene botones ultrasonicos que funcionan como gatillos para jugar cómodamente shooters y demás. También trae un botón o switch a su lado que nos permite activar el modo gamer para entrar en el modo de máximo rendimiento y así dar todo su potencial. Por su parte física trae dos orificios a los lados los cuales funcionan como ventilación, ya que internamente cuenta con un ventilador físico, aunque también venden accesorios por separado como un mando y un ventilador para mantener aún más fresco el móvil. Un punto bastante positivo es que aún conserva su entrada jack de 3,5 milímetros para conectar auriculares con una tarjeta de sonido bastante buena que te brindará buen sonido posicional al momento de jugar. Su batería es de 5,050 miliamperios con carga rápida capaz de cargar hasta en 50 minutos del 0 al 100%. Y ahora vamos con su precio. Su versión base es con 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Globalmente cuesta 600 dólares, el cual es un precio bastante accesible para lo que ofrece esta máquina, con un diseño bastante bonito. El Red Magic 6 Pro con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 700 dólares. Y el Red Magic 6S Pro con 18 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, el cual es el más potente, cuesta 800 dólares. Además que en este apartado su diseño trasero fue renovado y ahora es transparente, dejando a la vista sus componentes internos como el procesador y el ventilador, que además es RGB, un diseño bastante épico. Así concluye la lista de los teléfonos gamers que existen actualmente en el mercado. Si bien su precio es algo elevado, considero que a mi parecer es mucho mejor que, por así decirlo, un iPhone, que sinceramente es mucho más caro y su pantalla ni siquiera sube de 60 Hz. Así que si estabas buscando el mejor rendimiento para jugar, ya sea casual y competitivo, y dispones del presupuesto para adquirir uno de estos, espero haber aclarado tus dudas con respecto a móviles gamer. Recuerda que los precios varían según los países por temas de impuestos, etc. Muchas gracias por ver, se agradece que revienten ese botón de likes, compartan y sigan la página para más contenido como este, no se metan con nadie, para que nadie se las meta y sin nada más que decirles... ¡Hasta la próxima!